Bienvenido a Mente Sana Tips, un podcast en el que podrás descubrir herramientas prácticas para acelerar tu desarrollo personal y profesional. Bienvenidos a nuestro podcast Mente Sana Tips. Yo soy su anfitriona, Blanca Mary Sánchez. Hoy, con un tema que sé que para muchos de nosotros es muy interesante, y es ser feliz y darse cuenta. Ustedes sabían que muchas personas desconocen todas las cosas buenas que hay en su vida, todas las cosas positivas, las ventajas, las posibilidades, y todo esto afecta su rendimiento, su felicidad, su resiliencia, incluso hasta sus finanzas. Por eso, hoy les traemos un invitado de un nivel muy interesante, Felipe Buitrago, un amigo de la casa, escritor, speaker, experto en felicidad, y una persona que trabaja desde el propósito. Entonces, Felipe, hola, qué rico, que es Mente Sana. Hola, ¿cómo estás, Blanca Mary? Hola a todos los que se conectan y están aquí súper pegados. Bueno, muchas gracias por esta invitación tan maravillosa, este espacio tan mágico que vamos a compartir. Y bueno, aquí siempre dispuesto para construir, y desde el propósito más importante, el propósito de ser feliz. Me encanta. Felipe, mira que cuando estaba como diseñando esta sesión para hablar contigo, estaba viendo números del mundo. 80% de las personas tienen bored out, aburrimiento crónico. Total. Entonces, no queremos estar en el lugar de trabajo, entonces, no, renuncio. Felipe es mi mal jefe, me voy para ese trabajo. No, renuncio. Pepinita es mi mala jefa, me voy para el otro. Mi madre decía que la fiebre no está en las cobijas, sino que está en uno. ¿Qué estás viendo tú con este tema de ser feliz, que sé que tú vives mucho investigando y compartiendo en las compañías estos temas? Mira, mira que hay algo curioso y es que casi siempre que yo empiezo las conversaciones y casi siempre que empezamos felicidad sin excusas en las organizaciones como conferencia, a mí siempre me preguntan, Felipe, ¿cómo se hace uno experto en felicidad? Y desde ahí hay algo que surgió en este proceso y es con un divorcio y es que mi historia real de este proceso arranca con un divorcio y es el divorcio que creo que viven todas las personas y no es el divorcio de mi pareja, fue el divorcio de lo que yo hacía todos los días, de lo que me dedicaba a ser como director de marketing después de haber estudiado marketing, después de haberme conectado a la vida alrededor del marketing. Y en ese proceso, y mira que todo esto arranca realmente con un divorcio. Cuando me preguntaban, ¿cómo arranca? Pues arranca con un divorcio y no es el divorcio de mi pareja, es el divorcio que yo tuve de lo que hacía todos los días y es que no hay acto de amor más grande y valeroso que un buen divorcio. Y creo que es lo que mucha gente comienza a vivir en eso que tú llamas esa fiebre de lo que uno tiene, ¿no? De las cobijas. Y es porque, mira que siento que la gente no toma esa decisión de decir qué es lo que a mí me mueve y qué es lo que vincula a ese propósito. Y allí es donde aparece que solo ese 20% que se articula muy bien con esto de las zonas azules que hemos comenzado a escuchar mucho alrededor de la gente con su propósito. Cerca del 20% de la gente en el mundo vive con el propósito. Eso también viene con esos números que me cuentas que encontrabas. Y es que, claro, tú te das cuenta y yo me comienzo a dar cuenta en todas las organizaciones donde hacemos programas de felicidad, donde hacemos temas de trabajo en emociones, en servicio, que realmente los equipos de trabajo tienen esta problemática. Yo estoy aquí porque me toca, porque no hay más, o porque no me gusta, pero pues ya qué, ya me embarqué en esto con cierto compromiso. Y cuando vinculamos eso y comenzamos a verlo, claro, la gente no articula su propósito personal, ni siquiera el propósito de la organización. Y la otra pregunta que se vuelve espinosa, porque siempre la pregunta espinosa en una consultoría que me encuentro con los líderes, es para la gente cuál es la visión de la empresa, cuál es el propósito de la empresa. Y la gente te dice, ay, yo lo tenía en la libreta, está en la página web. No, no me acuerdo, convertirnos en los líderes. Pero la pregunta espinosa para los líderes realmente y para las organizaciones que siempre les hago es, ¿cuáles son los sueños de tu gente? ¿Qué es lo que hace que tu gente se esté moviendo? Y muchas veces ni siquiera lo identifican, lo conocen, lo saben. Ah, no, que tengan casa, que tengan carro, que puedan pagar la universidad a sus hijos. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que la gente se mueva o se vincule, o todos los días se levante, sea lunes o sea viernes, con síndrome de lunes y todo, y se pare? Para ir a su lugar de trabajo. Eso nos conectaría con qué es lo que está quemando a la gente, el 80% del mundo que está sintiendo, que hace que se sienta quemado por lo que hace todos los días, sin tener claro cuál es el propósito, para qué soy yo y para qué está la compañía y cómo los dos vamos de la mano por ahí. Mira que hay una cosa que he estado hablando en estos días, hace como un par de semanas he estado a una conferencia, de la interacción entre la inteligencia artificial y la inteligencia emocional. Y el 2024 tiene un pico muy elevado de tendencia hacia el agotamiento. Hay varios matices del agotamiento. Y cuando uno para de decir, ah, no, es que tengo agotamiento físico o mental o emocional, o tengo los tres, y es donde tengo el burn out, no el burn de aburrido, sino el burn de quemado, todo esto es algo que eso no se dio de repente, Felipe, no fue que tú te levantaste hoy, uy, me agoté. Sino que hay una historia detrás, y yo creo que a veces ahí como con el título de tu libro de felicidad sin excusas, como que también en la salud mental, yo considero que le ponemos muchas excusas. No, es que yo sí quiero dormir bien, pero espérate que pase este pico de trabajo. No, no, es que yo sí voy a hacer ejercicio, pero es que pues, estamos en enero, déjame, llego a febrero y seguro que arranco con todas. ¿Cómo es ese tema de las excusas? ¿Qué has visto por allí? Mira que de lo que más me encontraba en ese proceso es la relación también en nuestra cultura con ese foco de tiempo. Y foco de tiempo no me refiero solo a voy a dedicarle tiempo, sino a lo que ya he venido trabajando para poder construir el hábito y también para poder ser consciente del mismo. Porque lo que me encuentro yo casi siempre en las organizaciones y en la gente dentro de eso es que queremos resultados inmediatos, pues no es nada más alejado de lo que ya tienen nosotros es un paradigma de los resultados rápidos o conseguir las cosas sin el mínimo esfuerzo. Lo vinculo mucho con el concepto de felicidad que comenzamos a desmentir en que la felicidad se convierte en solo un momento y hoy estoy feliz y mañana no, sino en cómo estoy yo construyendo mi vida para que esto pase, cómo lo estoy articulando yo con ese mismo propósito inicial y cómo las acciones particulares me llevan a eso. Lo que dices es totalmente cierto en que nosotros postergamos y bueno, ese proceso de dejar para después se vincula con las excusas. Pero es que también tenemos que entender que no estamos en una sociedad que el entorno está diseñado para que esto pase, porque tú te puedes comenzar a moldear, pero aquí viene un peso muy fuerte y es el peso del rol social que ya está marcado. Entonces, por más de que tú comiences a hacerlo, es una sociedad diseñada para el malo, es una sociedad donde el malo y curiosamente el que no está acorde a hacer las cosas bien, pues a veces es premiado y el que las está haciendo bien porque se sienta con los amigos del trabajo y él dice no, mira, yo quiero pollo y por favor no me pongas arroz o ponme más ensalada. Que empiezan a decir los amigos, ay no, pero tan aburrido, pero peque de una vez, pero no, pero usted por qué hace eso? No, pues ahora se va a creer mejor dicho Cristiano Ronaldo para tener abdomen cuadriculado y ese marco también es un es un reto porque las excusas no solo las ponemos nosotros. También hay unos factores externos que nos pesan física, emocional y todo lo que enmarca para que para que esas excusas aparezcan. Y ahora vinculémoslo con lo que tú dices de la inteligencia artificial, porque claro, hay un desborde de úsala y abúsala, pero sin entender cómo usarla y cómo lograr ese equilibrio. Ahí está el reto, el reto grande. Mira, acá escuchándote se me ocurrió algo y es, yo creo que tú lo has escuchado de que como dice Jim Rohn, somos el fruto de las cinco personas más cercanas y alguna vez en la vida nos toca hacer como un alto en el camino y pasar ese filtro y decir quién me aporta, quién me quita. Porque muchas veces si yo solo doy y doy y no tengo donde me enchufo, quién me recarga en el día a día, pues llegas a un punto que es donde vienen los temas de agotamiento. Si yo soy el que doy todo en el trabajo, el que doy todo en la casa, el que doy todo con mis amigos, ¿qué me queda para mí? Y no es como dar menos, pero sí balancearte. Claro, y mira que hay eso que dices tú de esos entornos, es muy, muy perraco, es muy perraco porque es que tú tienes que empezar a desligarte y a desanclar eso y desanclar a un amigo con el que estás mucho tiempo, con el que tienes una deuda alrededor de la gratitud de pronto, pero donde tú ves que tú has evolucionado y ya no puedes dedicarle esa misma cantidad de tiempo porque ya te está quitando, no te está sumando. Oye, eso es un ancla mental durísimo para uno dejar. Uno dice, no, yo me quiero empezar a acercar más al modelo y nosotros, miren que estamos socialmente también en una comparación con el paro, con el de más abajo. Entonces, en el rendimiento comienzo a compararme con, con este que está cerquita o con este que ya empecé a pasar por encima, no sin pensar que yo soy más que nadie, pero, pero sí pensando que estás alcanzando los objetivos en la vida que vas a ir comenzando a escalar, que al final de cuentas tú ves como la primaria, estabas con tus pares, pero pues ya pasaste, entonces ya empiezas a tener un nivel de exigencia. Entonces tú ya pasaste a tu nivel de empresa y entonces ya quieres ser un empresario más grande, pues te empiezas a comparar con el que está más adelante para que asimismo sean tus objetivos de crecimiento y aprender de esos. Si yo me siento ya como que estoy decía, decía alguien alguna vez, si soy el que más gana en la mesa, pues cámbiate de mesa porque ya estás empezando a mirar a ver cómo haces para, para generar y crecer. Pero qué difícil es desanclarse de eso, porque aquí viene algo que pasa mucho y es el decir no. ¿Cómo le digo yo no? ¿Cómo le digo yo a este amigo que estaba ahí, pero ahora está con su mentalidad cerrada, con su bloque cerrado, que no quiere que ser, que me está como como alando? Entonces en vez de yo me lo tengo que arrastrar, decirle no. Este, ese, ese momento clave hace que nosotros como personas de pronto, de pronto no vemos ese, ese salitito, ese, ese brinco que queremos dar y poder ahí tener y decir miércoles, yo necesito que estos, que estas cinco me sumen, pero al mismo tiempo hay algo muy importante y es como yo no lo olvido, porque también lo he notado. Entonces yo me paso para el otro banco, estos me empiezan a recargar, me empiezan a sumar y yo comienzo a dejar de lado. Y no es esa la tarea, la tarea es ver si yo ya tengo como herramientas, ¿por qué no las enseño? Aquí es donde nos volvemos maestros de esos que se empiezan a relegar y decirles, oye, vente, pásate para acá, vente para acá, pero tú tienes que cumplir unos requisitos ahí, ya no vas a hablar más en negativo, ya no vas a hablar más en este, ya no me vas a arrestar. Si quieres meterte en mi, en mi, en donde yo ya me metí, bueno, haz un esfuerzo. Entonces aquí es donde creo que, que nos vamos metiendo para, para no sentirnos quemados en ese proceso, que a veces es lo que va a pasar. Aquí hay una cosa y es, es bien clave el observarla y es empezar a entendernos como en este momento de la vida. ¿Tú has visto un balde de cangrejos? Nunca se te va a salir ninguno. Tú los echas y ninguno se va a salir, porque si uno intenta salirse, los que están abajo, lo halan. Y, y es algo muy paradójico, porque normalmente la gente que te critica, es la gente que está más atrás de lo que tú estás avanzando. de, de más, Felipe, ya, estrella de Hollywood, se cree, una persona que es tu par, o que va más adelante, pues no tiene tiempo de criticarte, está, está en lo suyo, está aportando, está dando, y al contrario te inspira, ah, Felipe, mira, esto, ay, hagamos esto juntos, mira, tengo esta idea. Y yo creo que, que parte de, de lo que, con lo que comenzábamos hablando de ser feliz y darnos cuenta, yo creo que es activar esa mentalidad de abundancia, de que rico rodearme de personas abundantes, que cambian el mundo, que aportan, que quieren mejorar, que quieren crecer, y no de los que están en lo contrario, que es la mentalidad de déficit. No, es que si yo tuviera tiempo, Felipe, no, si yo tuviera más dinero, si yo tuviera ese trabajo, pues estaría así de feliz como tú, paseando y viajando por tantos países, pero no ven el detrás, el tiempo, la planeación, el decirle que no otras cosas. Entonces, ¿cómo, cómo explicarle a las personas? A mí me gusta decir un término que es, hay que pagar el precio para lograr las cosas. Es que, mira que curiosamente ese es el precio que pocas veces se ve, porque nosotros vemos, nosotros vemos casi siempre es la etiqueta de precio, y si lo comparamos con lo que hacemos nosotros, a mí me suele suceder, y creo que a muchas personas les sucede, el hecho de, de lo que tú cobras por un servicio, o de lo que tú cobras por lo que la gente específicamente ve. Entonces, como tú lo pones, pero es que este loco se va, pero es que se para allá, pero es que eso no da una hora, o sea, eso se para una hora, un par de horas. Y si lo hace veintisiete minutos. Sí, sí, pero, y este lo, y en esta hora no estaba, no, 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 no está, o, ay, tan rico ser como él, pues, maravilloso ser como Lucho Díaz, en el Liverpool, porque por hora se gana una millonada, y con eso yo ya pagaría, pagaría mi carro, o pagaría, entonces la gente se hace ese ideal, sin entender, y volvemos a algo que decía ahorita, y es los resultados rápidos. Entonces, claro, vemos la foto, pero el video, el maquillaje, el guión, todo lo que hay detrás de esto, es un proceso que, que cuando lo empiezas a entender, y cuando la gente lo empieza a conectar, no es casual, porque no es casual, es causal, entonces, la gente suele, suele decir, el cangrejito que te, que te agarra, claro, cuando tú dices no más, hey, yo voy a hacer esto, eres la oveja negra, eres el que hace las cosas diferente, pero también te tienes que creer el cuento, y te tienes que empezar a, a quitar todo eso que te empiezas a decir, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, que te marginan a las excusas, de allí es lo que uno encuentra, entonces, claro, cuando ya empiezas a salir de ese círculo, cuando empiezas a, a reunirte con personas que te sumen, que te desarrollan eso, tu mentalidad sí empieza a cambiar, pero tu accionar es el que también, se vuelve difícil, si no lo, si no lo accionas, porque hay muchas personas que se, que se vinculan con ese rol de, quiero ir mejor, y me voy a juntar con estas personas, voy a aprender de estas personas, pero no lo aplican, y ahí queda. Mi mamá tenía una frase muy bacana, que era, querer no es poder, hacer es poder, y ella decía, ¿cuánta gente quiere? Ay no, yo quiero bajar de peso, y va ahí como en brownies, no, es accionar, y mira que hay una cosa chévere, acá hablando de las excusas, yo no sé si tú lo sabías, y ustedes que nos están viendo, y escuchando, y dando like, en este momento, esto es cuña publicitaria, todo, ellos saben, entonces imagínate que, que con el tema de las excusas, son adictivas, entonces yo te digo, Felipe, es que yo sí quiero hacer ejercicio, yo quiero hacer ejercicio, pero es que, no tengo tiempo, no Felipe, yo sí quiero empezar a leer, pero es que en este momento, estoy en un pico de trabajo, entonces cuando tú sacas la excusa, lo que pasa en el cerebro, eso se llama, como reconfiguración del estado de ánimo, como que tu cerebro, aquí con todo el lóbulo frontal, empieza a decir, ah no, es que Blanca Mary, si quiere hacerlo, y cuando sale la excusa, pienso, es este, este obstáculo, lo que me lo impide, no soy yo, yo quiero, pero este obstáculo, y con eso, como que reconfiguras el estado de ánimo, y por eso la gente procrastina crónicamente, y precrastinan crónicamente, hacen solo lo más fácil, solo lo simple, y la precrastinación se vuelve enorme, o te quedas aplazando, y la procrastinación te supera, ¿qué hacemos para salir de las excusas, querido? Mira, mira, hay algo antes de las excusas, que a mí me encanta, dentro de ese proceso de, de jugos químicos, que nos tomamos todo el día, ¿sí? Y me fascina, y me fascina, yo te, te sigo, y te, te admiro un montón, porque me encanta, alrededor de cómo la ciencia explica, todo lo que a nosotros nos pasa, y, y hay algo, que yo digo que, vincula el éxito, de lo que hacemos, y de lo que hacemos bien, y es que para la gente sea fácil, ¿por qué? Porque, porque esos jugos químicos, antes de poder llegar, a esas excusas, que nosotros tenemos, empiezan por lo que más nos ronda, nosotros, en Colombia, y en esta sociedad latinoamericana, y es la queja, y la culpa, y es que esa queja, y esa culpa, es el peso, que se vuelve, el no accionar, y que, que le dispara, realmente, le está disparando, el botón, a las excusas, y es que, cuando le dispara el botón, a las excusas, es porque nosotros, ya tenemos muchas quejas, y mucha culpa, y curiosamente, pasa porque, en ese, en ese, segregar de, de jugos, la noradrenalina, adrenalina, y cortisol, cuando uno se queja, es tan alto, que si tú te das cuenta, cuanto más nos quejamos, menos soluciones generamos, y es que esa es la, la reacción química, que ocurre ahí, que cuando, nos inundamos de queja, y de queja, y de culpa al otro, yo sufro, pobrecito, pues no encuentras soluciones, claro, el cerebro se bloquea, y, y, y la gente, que más tiene soluciones, es la gente, menos se queja, y menos se culpa, y eso, fue el primer proceso, que en mi día, yo comencé a hacer, ya, ya las quejas, quedaron de lado, ya las culpas, si tengo una, hago una terapia, la quejan british, alrededor de, de soltar, y de sacar, pero, pero le encuentro soluciones, a todo, y la gente dice, ah, pero es que usted ve el lado positivo, todo el tiempo, en las cosas, claro, pero es que cuando lo comienzas a hacer, en tu vida, y te empiezas a dar cuenta, que eso tiene resultados, pues eso a mí, eso a mí, me lo disfruto, y yo, yo me disfruto todo alrededor, de las cosas negativas, por decirlo así, que pasan, hace un par de semanas, eh, sufri un, un, un robo, eh, y yo dije, miércoles, me van a dar tres mil veces más, aterrizo, y cuando aterrizo, la noticia era, que le habían robado a mi hijo, eh, eh, y yo dije, guau, nos van a dar mucho, y cuando cuelgo la llamada, que era, que, ay, Dios mío, qué hago, no ofrezco, solución así, me llaman y me dicen, oye, mira, vamos a empezar este negocio, ya, salió, y la gente decía, ay, usted es muy de buenas, no es que sea de buenas, es que claro, tú llamas lo positivo, tú entiendes que hay soluciones, las soluciones te llevan a no poner esas barreras, que esas barreras al final de cuentas son las excusas, entonces, esto es una acumulación de, tú en la vida acumulas tantas cosas positivas, habiendo cosas negativas, que comienzas a ser, y soy feliz, tú en la vida acumulas tantas cosas abundantes, es que empiezas a decir, oye, soy muy abundante, tú en la vida acumulas tantas cosas, que te da la vida, que te entrega, que tú dices, oye, yo soy afortunado, entonces, mi vida funciona en gratitud, tú en la vida acumulas hábitos, que te llevan a ser diferente, claro, ahí es. Una cosa chévere con lo que estás diciendo, y por eso quise hablar contigo de este tema, y pude haber invitado a otras personas, pero me raya el positivismo tóxico, me raya, se murió mi mamá de cáncer de cerebro, y alguien me dijo, mira el lado bueno, no el lado bueno, hoy es un día duro, hoy estoy triste, hoy es complejo, y tengo todo el derecho de sentirme así, que es distinto a lo que tú haces, que es el optimismo inteligente, de, oiga, eso está durísimo, ¿cómo es que lo resuelvo? ¿Cuál es la alternativa, la posibilidad? Y ahí, es una cosa muy linda, yo tengo hasta la lamparita con la que explico esto siempre, y es que activas el Zara, y le dices, enfóquese en la posibilidad, y mira que hay un dato, cuando las cosas están duras, difíciles, complicadas, el 14% de las compañías crecen y florecen, porque tienen personas resilientes, tú aprendes a ser resiliente con lo que tú nos estabas diciendo ahora, si esta es la situación difícil, ¿cómo lo resuelvo? No me quedo acá rumiándolo, sino que alzo la cabeza por debajo del agua que tengo al cuello, y salgo a buscar la alternativa, ¿cómo le enseñamos a la gente eso? ¿Qué haces tú, por ejemplo, en las compañías, para que las personas aprendan ese optimismo inteligente? Mira que, mira que uno, una de las primeras alternativas es adentrar que hay días de mierda, y hay días difíciles, y hay situaciones difíciles, y parte de una historia, la historia de dos gemelos, no sé si la has escuchado, y si no la has escuchado, y las cuento rápidamente, de dos gemelos que fueron criados igual, pero tenían una particularidad, tenían una personalidad distinta, donde uno de ellos era ese que pregunta, que cuestiona, que indaga, que era como el que todo le cuestionaba, y el otro que era totalmente introvertido, le tenía miedo, así que los metieron en dos cuartos, para hacer unas pruebas científicas, y a uno lo metieron en un cuarto, al que le tenía miedo a todo, era introvertido, lo metieron con todo lo que tú podrías imaginar, para divertirse en un día, juguetes, play, switch, carritos de Hot Wheels, pistas de todo, para que se divirtieran, y al otro, lo metieron en un cuarto lleno de boniga, de popó, de mierda, de pony, de popó de pony, hasta el techo, así una montaña enorme, y los metieron, los dejaron allá ocho horas, a ver qué pasaba, cuando fueron a mirar, abrieron el cuarto, y estaba el cuarto del niño, que primero metieron, con todos los juguetes, y todo estaba en su lugar, todo estaba en su puesto, y no encontraban al niño, y lo buscaban y miraban, ¿será que está aquí? o hasta que, fueron y allá lo encontraron, en un rinconcito allá, con las manitos ahí, y sollozando, ¿y qué te pasa? ¿estuviste todo el día aquí? ¿qué hiciste? y él dijo, no, es que tenía miedo, de electrocutarme, con el play 5, o de ahogarme en la piscina de pelotas, yo tenía miedo, no quise hacer nada, todo lo que allí, y fueron al otro cuarto, donde el niño que estaba, con esa montaña, ese cerro de popó de boñiga, y no lo encontraban, y lo buscaban y decían, ¿dónde está? y eso las paredes, estaban llenas de popó, el techo, para todo lado, manos allá puestas, y no encontraron al peladito, hasta que en lo más alto, allá de la montaña, estaba escarbando, y lo sacaron, y lo pusieron, le limpiaron ahí los ojitos, y le preguntan, ¿qué estás haciendo tú acá? y el niño se quedó mirando, y dijo, estoy seguro, segurísimo, que entre tanta mierda, tiene que haber un pony, y es que, y es que al final de cuentas, sienten que somos muchos ponis, en medio de la boñiga, y ese, y ese positivismo, y ese optimismo, que siempre construimos, no parte de esconder los problemas, ni parte de decir, que no hay, parte de entender, que sí, que son una situación de la vida, que hay que traerlos, que hay que aterrizarlos, que hay que decirlos, pero que si tú hicieras un inventario, de situaciones diarias, son más las cosas buenas, que las malas, a mí siempre que me preguntan, ahora Felipe, ¿cómo estás? Yo digo de maravilla, en el mejor momento de mi vida, y me parece curioso, que hay gente que me dice, ay bien por usted, o gente que me dice, ay no, pues si quiero usted, sí, porque yo no, pero es que, tengo situaciones difíciles, muchos las tenemos, pero si me pongo a hacer un inventario, realmente, y objetivamente, son más las buenas, son más las cosas, claro, no hay que esconder el problema, pero, ahora bien, ¿cómo vas a actuar? Mira, hay puentes de unas extensiones larguísimas, el puente de San Francisco, los puentes que atraviesan aquí, la vía del Llano, que a veces se caen, son puentes largos, pero el puente más largo que hay en el mundo, es el puente entre lo que dices y lo que haces, ese puente es larguísimo, y ahora bien, ese puente para cruzarlo, vas a requerir unos buenos zapatos, vas a requerir de una buena hidratación, vas a requerir de unos pasos firmes, y vas a requerir de un accionar, nosotros, y con mi equipo de trabajo, y con lo que yo hago, nos dimos cuenta, y me damos cuenta, que aquí hay algo clave, y lo clave es, no esconder una realidad, es, cómo yo me amoldo a esa realidad, con unas herramientas, que voy construyendo día a día, por eso aquí la felicidad, se vuelve interesante, y por eso, mi tarea ha sido, es mitificar esa idea, esa idea, de que la felicidad, solamente es subjetiva, ¿no? Entonces, que hay, no cada quien es feliz a su cuento, claro, ser feliz es difícil, cuando tú le pones, un marco de bienestar, y cuando tú le dices, es que no puedes ser pobre y feliz, porque, porque dentro de la pobreza, hay miseria, dolor, de sufrimiento, unas anclas negativas, entonces yo soy pobre, pero no, necesitas evolucionar, necesitas tener bienestar, y te vas a dar cuenta, que no hay, no hay, no hay esa pobreza, o sea, necesitas realmente construir algo, y hacer algo, ahí es donde se vuelve, eliminamos ese positivismo tóxico, ese mundo de fábula, que no, todo está bien, no importa, tú puedes, adelante, y la otra, tú puedes, yo escucho, la felicidad es un camino, ¿sabes qué? no sabemos qué voz agarrar, no, es que ser feliz es una decisión, la verdad, he recorrido muchos lugares, donde me he dado cuenta, que ser feliz, no todo el mundo puede decidir, tú vas y le dices a un niño, en el Bajo Cauca, en una situación de conflicto, en la Guajira, no eres feliz, mi amor, sé feliz, sonríe, y vas a ser feliz, eso no es así, eso se cura, sí, se cura, pero con educación, se cura con la inversión, se cura, con unos procesos, se cura con un trabajo, se cura con tiempo, entonces, ahí es donde viene el choque de la realidad, y donde nosotros, quizás, si en mi trabajo, lo que hacemos, y lo que hago, es aterrizar esa realidad, para trabajarlo desde ahí. Hay una cosa muy bonita, y cuando uno lo ve, por ejemplo, desde el marco de la ciencia, de la felicidad, de la neurociencia afectiva, y es la alegría de vivir, ¿sí? Cuando tú activas la alegría de vivir, ahora que hay tanta tendencia de hablar, pero es que quiero hacer el doctorado en neurocuántica, por ahorita cinco años, para irme a estudiar física cuántica, y poderlo integrar con la maestría de neurociencia, pero, Felipe y amigos, esto nos va a cambiar la vida en unos años, y así en un parpadeo. ¿Qué dice la neurocuántica? Cuando tú activas la alegría de vivir, estás sintonizando a tu cerebro, que es un campo cuántico, como para hacer evidente, lo que tú ya sientes, que mereces. Entonces, personas que están ahí todo el día, no, es que yo sí quiero una pareja, pero es que todos los hombres son iguales, Felipe, ¿no? Todos son iguales, no, no, yo soy de malas para los hombres, no, es que yo quiero un trabajo más chévere, pero igual, hoy en día, ¿no? ¿Dónde? Entonces, mira cómo comenzamos a crear esa programación mental, para ver el déficit, la dificultad, cuando yo activo la alegría de vivir, Felipe, es que yo me merezco el mejor trabajo del mundo, en este que estoy, voy a hacer lo mejor que pueda, hoy, y voy a empezar a activar, el acto del mundo lo voy a contar, que estoy buscando un empleo, con estas características, activas el SAR, el sistema activador reticular ascendente, y comienzo a ver, cómo se generan posibilidades, lo que tú dijiste, Felipe, si usted es muy de buenas, no, estoy sintonizado con las posibilidades, y condenada al éxito, pues, ¿qué hago? Si yo quiero todo lo bueno y lo chévere, y salgo a buscarlo, claro, porque si me miras, ves, mira, mira cómo lo estamos entendiendo nosotros, y vuelvo al punto, me encanta cómo lo estamos trabajando, porque no es del proceso fibril, yo soy un coach que te motiva y te inspira, hazlo y sácalo de adentro, venga miércoles, no es así, es que te tiene que doler, tienes que entender una realidad, tienes que entender, que no pasa porque sí, sí te dicen, piensa positivo, pero espera, pensar positivo, parte de un proceso, que tiene un método, que tiene una estructura, y que esa estructura te genera un resultado, no es porque sí, o sea, si bien lo han vendido, y lo muestran así, y a veces venden mucho humo, que lo pagan bien, no es así, o sea, no va a funcionar así, mira, cuando yo hago una puesta en escena, en una conferencia, pues la gente sale altísima, pero que sigue, y parte, cuando nosotros creamos los programas de felicidad, que comenzamos a trabajar, un programa de felicidad, es un trabajo que con las empresas, lleva 10 a 11 meses, y es un trabajo constante, porque si se ve una vez, una vez te emociona, te lleva, pero el seguimiento, el trabajo constante, la implementación de modelos tecnológicos, te ayudan un montón, ahora, este año sacamos una nueva conferencia, y esa conferencia es, es inteligencia artificial, para vender, pero conexiones humanas, para enamorar, y es porque, yo soy profesional marketing, yo soy docente, en temas de marketing digital, y hacemos todo este tema, y asesoro empresas, en una línea, que tiene que ver, con esos procesos de marketing, desde marketing digital, e inteligencia artificial, y lo conectamos muy bien, con lo que yo hago, para poder hacer, que esto funcione, al servicio, de los equipos de trabajo, y por eso comenzamos, a tener una tecnología, que nos ayuda, a medir un poquito, las emociones, y los procesos emocionales, de la gente, en ese instante, de su trabajo, y muchas otras cosas, pero, se vuelve algo útil, que genera un resultado, más allá de solo, lo que hablamos, el humo, puedes, tú puedes, hazlo, lógralo, pero es que eso tiene un proceso, y ese proceso, es el que te da, entonces, cuando comienzo a entenderlo, y articularlo, la gente empieza a decir, oye, sí, sí, me mejoró mi vida, porque cambié de amigos, no, no solo es que cambiaste amigos, es que claro, lo comenzaste a trabajar, mejoraste tu currículo, cambiaste tu forma de vestir, un poco, para que, para que funcionara, con las personas, con las que está, empezaste a valorarte, empezaste a agradecer, entonces, claro, ahí ya comienzas a articularlo, y dices, miércoles, cuando yo me devuelvo, ya sé, por qué, las cosas pasaron bien, y ahí, es que, es muy, muy chévere, porque es, darse cuenta de algo, y es, y es algo impopular, ahora, ahora tengo una nueva sección, en Instagram, que se llama, mensajes, para personas reales, que quieren, mensajes impopulares, para personas reales, que quieren desarrollar, la inteligencia emocional, y uno de esos, mensajes impopulares, es, Felipe, nadie te va a hacer feliz, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu jefe, ni Dalai Lama, te tocó, mire a ver, sos el responsable, dueño de su vida, porque es que, a veces quiero, ay no, yo quiero traer a Felipe, oí trago para que nos haga felices, y uno, se me dañó ayer, la varita mágica, justo, sí, justo, preciso, preciso, me rompió, claro, y mira, y mira que eso, eso pasa mucho, Felipe, quiero que tú vengas, y me motives a ver, mira, yo, yo, bueno, yo no soy coach, realmente cuando, cuando me presentan como coach, yo siempre digo, yo no soy coach, yo, porque, pues yo no he estudiado para ser, para ser coach, yo soy profesor en marketing, de una maestría de marketing internacional, y he estudiado alrededor de la felicidad, modelos que comencé a implementar, me funcionaron, y con esa metodología que hacía de marketing, pues empezamos a darnos cuenta que, lo que hay en la mente de la gente, es unidad de una marca, y eso tiene un proceso, y, y generamos factores de posicionamiento, y eso se volvió interesante, entonces yo soy speaker, y soy experto en felicidad, porque ya lo he hecho muchas veces, entonces, te vuelves a hacer muchas veces, y perdón que te interrumpa ahí, ahora, estaba, antes de que entrara contigo a esta grabación, estaba en la reunión, yo no, me tengo que ir, me tengo que ir, tengo que grabar un podcast, ay, ¿con quién? con un vendedor, con un vendedor, sí, con un vendedor de felicidad, ¿cómo es eso? es que, voy a grabar con un amigo, que le vende a las personas, la idea, de que pueden ser felices, entonces, yo hablo mucho, y uso mucho un término, que es ser neurohacker, entonces, te lo regalo, porque eso es lo que tú haces, tú vas y le hackeas la felicidad a la gente, porque tú vas y le dices, es que usted puede ser feliz, mire, tun, tun, este es el método, mire a ver, mire a ver, claro, mire, está buenísimo, está buenísimo, porque, porque al final de cuentas, mira que cuando le piden, no, solucioname la vida, o tú le dices, mi espoda, yo te lo digo, y siempre lo he dicho, y lo digo en sus conferencias, a mí mi esposa no me hace feliz, mi esposa no me hace feliz, o sea, yo soy un ser feliz, y ella es una mujer increíble, maravillosa, poderosísima, que es feliz, y somos una pareja feliz, y eso es una nota, y mis hijos, mis hijos, mis hijos son felices, y cuando compartimos, cuando vivimos, oiga, somos, y somos una familia tan feliz alrededor de eso, y a veces lo publicamos en Instagram, y no paquear bien, porque por dentro es una nota, y tenemos rollos, problemas, situaciones, que son más bacanas todavía, porque eso es lo que construye, cuando nos dimos cuenta con mi esposa, que estábamos enamorados, fue cuando se acabó la magia, y claro, ya cuando, ahí empiezan a construir ese proceso, ya se da cuenta que el amor ya es otra cosa, no como no lo venden, claro, con la felicidad pasa lo mismo, porque la felicidad son esos picos altos, que uno dice, guau, me subieron el sueldo, feliz como yo solo, no, claro, ya cuando empieza a acabarse la magia, es cuando ese proceso, comienza a ocurrir, entonces, en esos ires y venires, de, de, que yo empecé a entender, que empezamos a hacerlo, como, como lo defines, como lo cuentas, ya, ya uno no puede salvarle la situación a las empresas, o sea, a mí, los directivos, los, los presidentes de las compañías, venga, tengo mi equipo desmotivado, ¿cómo lo motivo? Ven, aquí hay varios factores, yo no soy la solución, aquí hay muchas cosas que hay que revisar, porque yo te puedo decir, mira, construye esto y te doy unos parámetros muy bacanos, probados y comprobados, no solo por, por humo, sino porque realmente lo estudiamos, hicimos muestras, lo entendimos, le preguntamos a la gente, lo vimos en la cara de gente, lo traqueamos en la cara de la gente, y aquí viene otro tema, la gente sale diciendo, sí, puedo serlo, y vuelve a su puesto de trabajo, y el jefe le dice, pero ¿y qué? sé que vaya a la conferencia y aquí se hizo el pendejo, ¿no? ¿cómo quieres tú construir eso? Si debería existir algo que yo llamo un ecosistema de felicidad en el trabajo, debe haber un ecosistema de felicidad, entonces, claro, no tenemos soluciones mágicas, porque las soluciones mágicas no existen, pero si hay trucos alrededor de eso, y como tú lo planteas, está buenísimo, esos hacks, y muchas gracias por ponerme como el vendedor de felicidad, porque tenemos a la gente esa idea de construir una vida mucho más feliz. Y mira que yo creo que es que tú eres un mix interesante, y no creo que sea gratuito el que haya llegado a tus temas de marketing, porque es eso, es como tú me vendes a mí la identidad de, es que usted puede transformarse en esto, así como me compro el Rolls Royce y soy play, entonces si yo me cuido, si tengo buenos hábitos, si cambio la mentalidad, si tengo estas prácticas de bienestar, no llego a ser feliz, sino que, y mira que es algo que yo he pensado por mucho tiempo, bueno, te voy a contar una cosa, yo me divorcié del concepto de felicidad, en el diploma de la maestría de neurociencia aplicada a la felicidad, ya se lo tallé con un marcador negro, porque, porque, es que me raya el tema, porque lo veo, uno, como muy vendedor de Coca-Cola, dos, como, como que, que se distorsionó mucho en el camino, porque no todo el mundo es serio, es cierto, y ahí, y ahí, y ahí es donde, donde yo digo, y siempre se lo digo a las empresas, vaya, mire, quién es el que le va a ir a dar la conferencia de felicidad, pues, uno que anoche se soñó que sabía del tema, o alguien como tú, que ha estudiado, medido, que tiene unos validadores, que uno va y ve, yo soy muy del LinkedIn, lo amo, y voy y miro el LinkedIn, ajá, es que este señor tiene más de, doce recomendaciones, de, altos ejecutivos, que dijeron, esto funciona, porque si hay gente que, y, y me parece eso hasta irrespetuoso, que de repente, ah, soy ex, el tema de salud mental, que no puedo, que ayer todos se soñaron, y entonces van y hablan de suicidio, de, de depresión, y a mí me va dando la gastritis, porque yo digo, hey, estamos hablando de la vida de la gente, entonces, cuando uno hace un acto y dice, es que es de mucha responsabilidad, hablar de esto, porque estás hablando de la mente de las personas, y, hay, bueno, todo esto que dije, el, el desahogo, para decirte que, por dónde empieza la gente, porque sé que tienes un libro, por ahí no tienes el libro, para que nos muestres a los que están en YouTube. que tengo, mira, que tengo libro y cartilla, porque ahora tenemos libro y cartilla, bueno, cuenta, funciona a la mano, porque en felicidad sin excusas, vimos para entender cuáles son esos parámetros, para ver una vida de felicidad sin excusas, y cómo rompemos con esas estructuras, alrededor de lo que necesitamos construir, entonces, tenemos un capítulo que se llama, plata en mano, nalga en tierra, donde cambiamos el concepto, para entender qué es una mente abundante, pero también cómo funciona la riqueza, desde parámetros de tiempo, talento, energía y dinero, cómo nos conectamos, cómo el vínculo mental, físico, hace que esto funcione, y lo más chévere es que en la cartilla, podemos ir a hacer los ejercicios, para poder construir eso, entonces, ah, es un workbook, que nota, y sí, sí, entonces está, está chéverísimo alrededor de esos retos, que nos ayudan a funcionar, por ejemplo, cómo soñamos, el sueño es tan importante, pero no solo el sueño de dormir, sino el sueño de construir una meta, y como nunca nos enseñaron en el cole, una metodología para uno fijar los sueños, uno sale un día y dice, ay, me quiero comprar una casa, y no, dos meses y nada, que me la compro, no, ya me frustré, claro, porque no tenemos un esquema alrededor de, ay, no, voy a hacer el mapa de sueños, y ya con el mapa de sueños eso pasa, pero, pero bueno, espera, hay una realidad, una expectativa, un tiempo y unas oportunidades para hacer que eso pase, entonces ahí está la metodología reto, entonces, claro, el libro es, es parte muy importante de ese proceso que vivimos con las organizaciones, y aquí me vuelvo un poquito en ese validador de lo que hace que nosotros, de verdad, hagamos que las cosas funcionen bien en las empresas, que nos contraten, que tengamos que todo el tiempo seguir luchando contra esas nuevas apariciones de ideas que, que no están validadas, que son humo, que de pronto les meten una buena inversión para que los vean harto, pero que al final de cuentas, terminan siendo una pérdida real de tiempo, y que cuando uno lo empieza a ver en el resultado, la gente también asume un rol de responsabilidad, porque cuando uno se sube a un escenario y habla a 500 mil, o a 50, 20, 10 personas, mira tú, tú, el poder que tienes en la lengua para dispararla es, 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 es peligroso, y el, y el asumir ese rol con una responsabilidad de conocimiento, de causa, de datos, cifras, hechos y demás, te da ese plano de responsabilidad, que hay gente que puede salir, y ahí loca, y va a ir, a hacer lo que no tiene que hacer, y no, es que a mí me dijo el que se subió allá, entonces, es mucho como lo, lo explicas, porque, ah, bueno, me devuelvo a la cartilla, y luego digo lo que iba a decir, súper, que sea de escribir, manuscritamente, que no sea digital, porque, cuando tú escribes, yo no sé si tú sabías, yo soy grafóloga, ah, que bacán, eso es una nota, cuando tú escribes, tú, en el cerebro, tienes una huellita, de cada una de las formas de las letras, bueno, los que están oyendo esto, si quieren que haga un podcast de grafología, o un video, escriban, y lo hago, entonces, tú tienes, yo ya, así, tienes, como cada una de esas letricas, en tu cerebro, cuando tú la activas, cuando tú escribes, procesas tres veces la información, por la parte motriz o táctil, por la parte visual, y, si eres ya muy pro, y lo lees en voz alta, eso hace que se fije, y que el entramado neuronal, se vuelva más robusto, y al volverse más robusto, es más viable, que pases a la acción, que cuando solo lo piensas, imagínate, te felicito, me parece una idea, extraordinaria, súper ganadora, ya, voy a ir a buscar el mío, ahora me mandas el link, ah, este me encontré en tu página, esa está en mi página, en www.felipehuitrago.com, ahí en felipehuitrago.com, o si no también, hay una página que se llama, www.felicidadsinexcusas.com, que esa está también bacanísima, y ahí también lo pueden, lo pueden encontrar, ah, qué nota, entonces ahora sí, a lo que te iba a decir, creo que es de mucha responsabilidad, el tema de hablar de esto, porque, cuando muchas veces, las personas son impactadas, con información, que no tiene una robustez, una cientificidad, se van al otro lado, se van a la desesperanza, no, es que a mí, el hiper mega neurocoach, Pepinito Pérez, me dijo que me tocara la frente, y me echara agua de matas, y ya con eso, ya, feliz por él, no, en cambio, y lo otro, vuelvo y digo algo que dije, ahora, hay que pagar el precio, si yo voy a un entrenamiento contigo, y sé que hay una estructura, tengo que aplicarla, si no, pues no voy a ver la transformación, ¿qué te estás leyendo? Cuenta a ver, Pantojanos. Bueno, ahorita, ahorita estoy chévere, porque imagínate que me encontré, me encontré, después de haber vivido la historia de Andrés Oppenheimer, después de estos procesos, este, este hombre se lleva y comienza a investigar y a indagar sobre la felicidad, pero más como hacía lo que yo quería construir, hace 12 años que empecé en esto, y comienza a reafirmar algo muy interesante, y es cómo salir del pozo, cómo salir del pozo, se centra en esas estrategias de cómo los países construyen el paradigma de la felicidad, y cómo no solamente se vuelve efímero el cuento de la felicidad, y me gustó porque reafirma todo este proceso de, de lo que es, de lo que es, ¿cómo es que se llama? Bután, como país, de los habitadores, del nivel de felicidad, y recoge todo esto para reafirmar algo bien interesante, que, pues que ya habíamos descubierto, y que es en lo que nos centramos para trabajar, entonces, estoy con este, y estoy con cómo hacer que te pasen cosas buenas, también reafirmando un poco, y esto, y esto nos da otra visión, y nos aporta la visión, más bien no es que nos dé otra visión, nos aporta la visión, dentro de lo que hemos venido trabajando con la gente, porque aquí hay algo muy particular, y es que nosotros como Latinoamérica, somos distintos, y aquí nos trajimos, bueno, Andrés trae una, una visión, porque se hace un viaje por el mundo, entonces, Estados Unidos, Europa, Marían también, como, como España, pero es que latinos somos distintos, y a mí me gusta mucho aplicar, realmente al modelo latinoamericano, porque es lo que me encuentro, me voy para México, y me encuentro con un público, con unas características, me voy para Ecuador, y me encuentro con un público, con unas características, mira que a mí me pareció algo muy curioso, el año pasado que estuvimos en Chile, Chile, siempre es el coco empresarial, que con las compañías que, que me llevan, me dicen como que es un público diferente, es un público que tiene esto, eso, pero a mí me encantan los chilenos, porque es un público muy receptivo, y esto que hacemos de manera disruptiva, porque pues mis puestas son un poquito diferentes, a lo que cotidianamente encuentran como speakers, de un señor de corbata, que le dice, animo, tú puedes, entonces, claro, ellos se conectan mucho, y aquí me comencé a dar cuenta, que lo que nosotros necesitamos, es aplicar, y entender este modelo latinoamericano, porque somos diferentes, de ahí cuando, cuando yo, hace cinco años, tuve la oportunidad, de comenzar a clasificar, los tipos de colaboradores, en las organizaciones, y entender que Latinoamérica, tiene unos tipos de colaboradores distintos, donde está el aburrido, donde está el buena onda, ese que, ese que, que te ayuda en todo lo de bienestar, pero nunca le rinde la productividad, y está el logro, que es ese que, que cumple, es el mejor vendedor, por eso no le interesa nada bienestar, y donde está el feliz, y de ahí parte un modelo bien, bien particular, que lo orientamos desde la felicidad, al liderazgo, que es el proyecto, en el que estamos trabajando este año duro, que trabajamos el año pasado, y este año, que es liderando con la cabeza, inspirando con el corazón, donde, claro, esta transformación de felicidad, que vemos en las organizaciones, tenemos que llevarla al líder, y los empresarios, cometen un error al contrario, y dicen, fórmeme al líder, que se multiplica de ahí para abajo, en felicidad, yo nunca lo hago, o sea, yo no hago, a mí me dicen, te contrato un programa de felicidad, solo para los líderes, y yo le digo, mira, no, no, yo no te hago un programa de felicidad, solo para los líderes, no me funciona así, porque es que, en temas de felicidad, lo que yo hago, aquí, el que te atiende, la señora que te sirve, el líder, el vicepresidente de relaciones corporativas, como lo llames, todos, tienen el objetivo, de ser feliz independiente, aquí son personas, y si tú formas a los líderes, y les dices, baja de ahí para allá, ellos no saben cómo bajar la felicidad, porque no la entienden, como la estamos nosotros, como tú lo dices, vendiéndoles la idea, y no funciona, aquí funciona es al contrario, formemos a todos en felicidad, y después tengamos líderes, totalmente humanos, que lo entiendan, que lo vivan, que lo interioricen, y que lo multipliquen, de ahí viene liderando con la cabeza, inspirando con el corazón, que según tu semestre, este año va a salir algo muy chévere alrededor de esto, alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler, me encanta, bueno, no me quiero feliz, pero acá me quedo contigo, durante tres días, Felipe, gracias, qué rico hablar contigo, y qué rico que, que como que nos tomemos en serio el tema, para los que nos están viendo, los que nos están escuchando, cinco cosas, que creo que son importantes, cuando tenemos más, activa esa alegría de vivir, somos más abundantes, y mira un dato, que es súper curioso, uno de los clientes míos, hicimos un, un reto el año pasado, unas mediciones, a ver qué pasaba, cuando las personas sonríen, y le hablan al otro, la evaluación del servicio al cliente, es cinco veces mejor, le estás dando la misma bebida, o el mismo alimento, pero te evalúan cinco veces mejor, solo porque sonríes, cuando sonríes, tú no sonríes con la boca, tú sonríes con todas las células del cuerpo, entonces tu segundo cerebro, que es el intestino, donde se procesa el 80% de la serotonina, funciona mejor, entonces te sientes más motivado, el encéfalo, el cerebro, el que todos conocemos, desactiva la función de lucha y huida, y activa la de crecimiento, la innovación, la creatividad, tercero, tu tercer cerebro, el corazoncito, entra en coherencia cardíaca, entre el cerebro y el corazón, lo cual hace, que te sientas seguro, que te conectes empáticamente con el otro, y que quieras colaborar, cuarto, tus músculos, ¿sabías que los músculos son otro cerebro? Ay, no, eso no lo sabía, imagínate, los músculos, son otro cerebro, por eso cuando tú estás triste, se contraen, sí, cuando tú estás feliz, se distensionan, y el quinto cerebro, es nada más, y nada menos, que la piel, cuando tú tienes alteraciones de piel crónicas, es porque estás en lucha y huida, por mucho tiempo, por eso el mindfulness, mejora el acné, mejora la psoriasis, entonces todo eso, ¿por qué te lo cuento, y por qué se los cuento a los que nos están oyendo? Porque yo creo que hay que invertir en nosotros, en hacer ese alto de decir, me encanta lo de tu libro, y el uno hacer ese alto del camino de decir, voy a transitar este rumbo, me voy a regalar 10 minutos todos los días, para hacer una práctica, porque es que Felipe, si yo no cuido de mí, en este año, que como hablábamos ahora, detrás de cámaras, el riesgo que tenemos de agotamiento es muy alto, yo creo que es el momento, de apostar por nosotros, de cuidarnos, para poder sentirnos bien, cierre pues con broche de oro, ¿qué va a decir señor? Bueno, ¿dónde lo encuentran? Bueno, aquí lo que les quiero decir es que, realmente para poder construir una vida mucho más feliz, nosotros tenemos que primero asumir responsabilidad, definitivamente, nadie lo va a hacer por nosotros, lo segundo que tenemos que hacer, es realmente construir, una nueva mentalidad, rompiendo esquemas, que no nos dé miedo, este cuento de la felicidad, este cuento de la salud mental, este cuento de apostarle, a vivir una vida en equilibrio, que es momento de entender, que si bien el mundo está avanzando muy rápido, nosotros tenemos que conectarnos muy bien, desde nuestra mente, desde ese pensar, desde ese decir, y desde ese hacer, y que definitivamente, todos los días es una nueva oportunidad para construir, que ayer ya pasó, que mañana no ha llegado, que lo que tenemos es hoy, aquí, ahora, y que estamos en el mejor momento de nuestras vidas, que asumiendo responsabilidad, rompiendo paradigmas, y construyéndonos realmente, como personas favoritas, como seres que nos amamos, podemos vivir una vida de felicidad, sin excusas, ay, me encanta, me encanta, gracias querido, un abrazo enorme, y, a todos ustedes, muchas gracias, por estar acá con nosotros, si nos están viendo en YouTube, suscríbanse, activen la campanita, y, recuerden que, estar aquí, vivos hoy, es un privilegio, a Felipe, gracias, por acompañarme, a lograr mi propósito de vida, de cambiar el mundo, una neurona a la vez, y a ustedes, que están aquí, que hacen comunidad, y que nos ayudan, a llevar este mensaje, recuerden, compartirnos, recomendarlo, dejar un comentario, si estás en YouTube, o también en Spotify, para que los algoritmos, hagan que estos contenidos, lleguen a muchas personas, gracias, les mando un abrazo muy grande, y nos encontramos, en nuestro próximo episodio, de Mentes Ara Tips, hasta pronto.